Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Estoy aquí en San Agustín, en el castillo de San Marcos. Este fue, según el guía, uno de los primeros fuertes construidos por los españoles. Este fue el décimo fuerte que se construyó en San Agustín. Los primeros nueve eran de madera y fueron quemados en ataques. ¿Qué veas esto acá abajo? Cobran 15 dólares por persona para entrar. Pero nosotros, como yo soy veterano y girasol tiene algo, pues un ticket ahí no le cobraron nada. Podemos entrar gratis a darle la vuelta a esto aquí. Dicen que los sábados y los domingos disparan unos cañones. No sé cuáles son, pero sí los disparan. Tomamos el tour de la ciudad. Mírala allí, la ciudad. Mira, hay un grupo de estudiantes. Y esto es uno de los tours que yo voy a dar cuando vuelva a abrir mi compañía de turismo. Ayer fuimos, cruzamos ese puente y donde está aquella, el farol, fuimos hasta allá. Estaba bien lindo, vimos unas casas bellas allí. Estaban brutales. Mira qué lindo. Esta era la defensa contra los ingleses que tenían los españoles. By the way, Juan Ponce de León fue el fundador de esta ciudad. Y algo que aprendí hoy en el tour, Juan Ponce de León solo medía cuatro pies, 11 pulgadas. La suela era bien bajito. Yo no sabía eso. Ahí están las garitas de donde protegían a los soldados y a la gente que vivían aquí. San Justín es bello, me encantó. Si vienes a San Justín te aconsejo, mira, el grupo de estudiantes te aconsejo que hagas el touring, el trolling. Por dos personas me salió en 70 y algo. Eso eran como 30 y algo por persona. Aquí tienes la... No se sale para afuera. No es como en Puerto Rico que tiene una carita que se sale, que se puede ver para afuera. O sea, voy a chequear aquella que está allí ahorita. Bueno, familia. San Agustín, Florida. Enseñándotelo lo más que puedo. De nuevo estamos aquí celebrando el cumpleaños de mi linda girasol. Aquel es el Flagler College que era antes el hotel de Henry Flagler. Es bien lindo. Te recomiendo que vengas aquí a San Agustín. Si tienes la oportunidad. Nosotros llegamos ayer y nos vamos mañana. Vamos a estar tres días, dos noches. La hemos pasado súper bien. Cuando terminemos aquí nos vamos a ir a comer. A ver si puedo acercarme. Esta es la Universidad Flagler College. Henry Flagler fue uno de las personas que puso a San Agustín en el mapa. Vamos a decir que él creó un ferrocarril desde Jacksonville hasta Key West. Y gracias a lo que él hizo, Henry Flagler, pues la Florida se hizo accesible por el tren. Porque antes no habían cajeteras como ahora. No existía la 4 ni la 95 ni la 75. Gracias a este señor que aquí fue que hizo su... Se dio a conocer aquí en San Agustín. Esta ciudad, pues... Mira que lindo. Bueno, familia. Si tienes preguntas acerca de mudarte a Florida, vivir en Florida. Yo trabajo Orlando y 50 millas alrededor. Soy realtor. Con Property Outlet International. Por eso, te quiero ayudar y te quiero bendecir con la información que necesitas para que te mudes a la Florida. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. No hacemos alquileres. Vamos a hablar claro. No quiero que me llames, que quiero alquilar. Yo te puedo ayudar a comprar propiedad o abrir un negocio. Si quieres una consulta conmigo, vete a mi página paraísoenhorlando.com y ahí la puedes agendar. Bueno, familia. Espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, de acá desde San Agustín, Florida. Estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.